Cristian, buenas noches. Muy bien, Abel. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Te sentís un poco solito? Sí, la verdad que es una coyuntura particular, verdaderamente. Me parece que de todas maneras el número de bancas que tenemos hoy en el Consejo nos refleja la realidad del justicialismo y de, uno podría decir, cierta comunidad que de alguna manera piensa la ciudad y coincide en algunos valores. Me parece que hay mucha más gente que coincide en esto, lo que creo es que no hemos sabido, no hemos podido representarla. Y me parece que ese es el desafío que tenemos por delante. Sebastián, no puede dejar de mencionarse que el justicialismo fue tres veces, bueno, en realidad seis veces, pero digo, las últimas tres consecutivas gobierno con un porcentaje muy importante de votos y ahora ha quedado reducido casi a una mínima expresión en términos institucionales, justamente vos, ¿no? Hasta el 10 de diciembre o a partir de esa fecha. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué te parece que ocurrió para que se dé ese proceso tan vertiginoso y a su vez tan contundente, no? Bueno, me parece que varias cosas. Algunas de las cuestiones que yo pienso es que no pudimos hacer que la gestión municipal, sobre todo podríamos decir la última gestión municipal, logre generar un caudal de militancia que pueda sostener un proyecto independientemente que esté o no esté gobernando, digamos, ¿no? Me parece que eso no puede ser atribuido a una persona. Yo no creo que el responsable de esto sea José, me parece que es una responsabilidad que nos cabe a todos. Me parece que si un gobierno termina su gestión y en un lapso de dos y cuatro años queda reducido a lo que de alguna manera nosotros hoy nos encontramos, habla de que esa estructura estaba sostenida por otras cosas, pero no por convicciones y por el compromiso respecto a un proyecto. Porque me parece que hace mucho tiempo, mucho tiempo, que en el peronismo no venimos escuchando y pudiendo representar lo que ciertos sectores de la comunidad benadense le pasa. Me parece que nosotros hemos perdido un poco ese contacto y es el desafío que tenemos por delante. Porque al final la gente vota por quien siente cercano y a quien siente que se puede hacer eco de lo que le pasa. Y me parece que no podemos salir a pedir el voto por la historia, por la nostalgia, por los tiempos que pasaron. Me parece que hay que pedir el voto por un futuro, hay que pedir el voto por lo que nosotros entendemos que podemos gestionar, por lo que podemos pelear para la gente. Y me parece que ese es el desafío que tenemos. Yo me hago cargo porque, al fin y al cabo, cuando uno forma parte de un espacio, uno siempre es un poco responsable de eso. Y me parece que creo que lo que nos viene pasando es esto, esa desconexión entre lo que nosotros decimos representar como valores, como ideales, y lo que al final le pasa todos los días a la gente. ¿Ese diagnóstico lo extenderías a la provincia también? Vos militaste por Perotti. Sí, sí. Y, ¿no es cierto? Bueno, tu sonrisa me dice mucho, pero traducila en palabras, a ver. Sí, a mí me parece que la gestión de Omar Perotti creo que llegó con mucha expectativa, porque después de 12 años de socialismo teníamos la enorme posibilidad de poder resolver problemas históricos en la provincia. Y me parece que, si bien creo yo que hubo una intención de poder hacerlo, faltó política, faltó decisión, faltó dinamismo en la gestión. Y creo que yo, viéndolo durante dos años en la región séptima, había recursos, pero todo era muy difícil de poder ejecutar. Y la política de hoy exige tener capacidad de resolución de problemas concretos. Y me parece que no... Que si bien la provincia es una maquinaria un poco burocrática, el enorme desafío que tiene la política es de ver cómo agilizar esas cuestiones. Y creo que faltó mucha política en el territorio. Para traer un ejemplo nada más, que nosotros siempre, yo por lo menos siempre lo dije, la repavimentación de un tramo de la calle Vaperón, que es una avenida importantísima que conecta al norte y al sur de la ciudad, barrios totalmente extensos como el Alejandro Gutiérrez, como el Santa Fe, como el Iturbide, con el centro de la ciudad, se repavimentó con fondos provinciales. Ahora, ¿quién capitalizó eso para...? ¿Quién puso en valor? El intendente. Y la gente se lo agradece al intendente. ¿Está mal? No, no estás mal. Quiero decir, cada uno tiene que ser hábil para aprovechar. Entonces, me parece que a la provincia y al gobierno provincial también le faltó esa política para decir, esto es lo que hicimos, en esto volvieron los fondos de los santafesinos y las santafesinas, y esto tiene que ponerse valor. Y lo mismo me parece que se puede pensar con el gobierno nacional, que más allá de que hubo muchos errores, también hubo muchos aciertos, sin embargo, no logramos que la gente los asocie con una decisión política. Y creo que, mal que nos pese al peronismo en general, hay que aprender de lo que ha logrado, por ejemplo, el intendente de la ciudad, que con todo el respeto, me parece, no haciendo demasiadas obras trascendentales, es decir, apostando mucho a la obra pública en el pavimento, a poder, junto con la cooperativa eléctrica, iluminar algunos lugares de la ciudad, bueno, ha logrado que la gente reconozca ese trabajo. Pero bueno, eso se hace siendo hábil para poner en valor, y me parece que hoy parte de la tarea política no es solo pensar, no es solo ejecutar, sino que además es poner en valor, es mostrar, es ver cómo hacemos con eso. Ahora, exige esto un proceso de reconstrucción, un proceso también incluso de ayornamentos, va a ser ponerse un poco a tono con los nuevos tiempos. ¿Y quién va a estar a cargo de eso? ¿Vos? A mí me parece que yo tengo una enorme responsabilidad, porque institucionalmente soy el concejal que representa un espacio político, de manera que yo tengo a partir del 10 de diciembre la enorme responsabilidad de poder trabajar para que podamos construir un proyecto colectivo amplio, que no solo tenga que ver con el peronismo, sino que tenga que ver con aquellos valores que nosotros entendemos unifican a toda una cantidad de la población benadense. En las últimas elecciones nacionales, independientemente, por supuesto, del resultado, Sergio Massa sacó más de 12.000 votos. Y me parece que eso habla de que hay 12.000 personas que mínimamente comulgan con una serie de valores ideales. Bueno, la enorme responsabilidad que tenemos nosotros, y que en parte tengo yo también, es cómo lograr representar eso. Pero para eso hay todo un trabajo que hay que hacer y, como vos decís, eso requiere ayornarse, requiere repensar. Yo lo decía hace poquito, creo que hay que reinventar el peronismo, creo que hay que entender que son tiempos en los que la política exige ciertas formas distintas, pero también sin perder aquellas que han sido la base del peronismo, que es el contacto con la gente. Ahora, vos sos psicólogo, profesión, ¿no? Y seguramente tendrás más herramientas para interpretar algo que creo no tiene antecedentes en la política argentina. No es el caso de Venado Tuerto ni el caso de la provincia, pero sí el caso nacional. Y es que llega alguien, y lo planteo así porque habla justamente de manera indirecta del hartazgo, el cansancio, la bronca, ¿no? Llega alguien que te promete ajustes. Te van a subir los precios, te voy a hacer todo eso y te votan igual, ¿no? ¿Cómo se interpreta eso? Yo creo que hay, como siempre, estas cosas son muy complejas. A mí me parece que también es cierto, y esto yo creo que es algo que vengo escuchando y me parece que es importante, es que Javier Milay llegó prometiendo ajuste y dijo que le iba a pagar la política, la casta. Sí, sí, así es. Y a mí me parece que la gente en parte votó eso. Lo que yo creo es que no va a ser así, digamos, porque eso lo vamos a pagar todos, pero fundamentalmente lo van a pagar aquellos a los que más les pega la inflación. Es decir, aquellos a los que obviamente el aumento de precios, porque, a ver, me parece que todo apunta a que la baja de la inflación va a venir claramente por una baja del consumo, por una estanflación, claramente. Entonces, quienes se van a ver perjudicados son los que van a tener menor capacidad para adaptar su sueldo, su salario, sus ingresos al enorme aumento de las tarifas, de los combustibles y de los precios de los comestibles. Entonces, me parece que lo que explica es un hartazgo, un enojo, muy, muy fogoneado por los medios de comunicación que hoy tienen un papel importante en la construcción del ánimo colectivo. Eso está clarísimo. Es inescindible para entender esto. Y me parece la enorme fascinación que generan en el mundo los liderazgos que prometen salidas fáciles, sencillas, a problemas complejos. Y me parece que, bueno, así como le pasó a Estados Unidos con Trump, como ha pasado con Bolsonaro en Brasil, hay líderes que prometen. Lo que hay que ver es después cómo termina impactando en un electorado que confió que el costo lo iban a pagar algunos y que resulta que lo terminan pagando, al fin y al cabo, siempre los mismos. Sebastián, volviendo a Venado Tuerto, ¿cómo te parece que se plantea una actividad que, desde luego, es de permanente negociación, como en todo cuerpo legislativo, pero en el caso particular tuyo, con una abrumadora mayoría del oficialismo? Yo creo que hay una sola manera, que es generando volumen político a las acciones o a las peleas que uno quiera dar. Evidentemente, no va a ser por la capacidad de negociación que tenga un solo concejal, ni siquiera imaginando que podríamos hacer una asociación con el bloque de Ciudad Futura, que aún así estamos en total minoría. Me parece que la manera, porque la política al final, y en última instancia, por más poder que pueda tener el oficialismo, siempre es sensible a la exposición y al debate político y a la publicidad de los debates. Y a mí me parece que algo que yo vengo notando es que lo que pasa en el Consejo termina como quedando por fuera del relato oficial de la política, de la ciudad. Y creo que hay que empezar a darle volumen político, esto es, hacer que la gente, si de verdad quiere que algunas cosas se resuelvan, que puedan venir, que puedan acompañar los debates. Porque de nada sirve que yo vaya a plantear un tema como la expansión del sistema de becas, si aquellos que están interesados en eso no me acompañan a pelear. Ahora, ¿me van a acompañar si yo logro que esas personas sientan que son actores y protagonistas de esa transformación? Me parece que lo que tenemos que resolver es que el hecho de que tengamos un sistema representativo no hace que las personas estén exentas de responsabilidad en pelear por aquello que quieren para sí. Y bueno, creo que eso es lo que tenemos que lograr. Además, es la única manera en la que hoy por hoy un bloque como es el justicialismo que está representado por una sola persona pueda tener peso político. Te pregunto, finalmente, sí, estamos en la hora ya, ¿cuál será tu, sobre qué va a pivotear tu accionar? Vos estuviste muy relacionado con el tema educativo. Sí. ¿Va a andar por ahí la cosa o tu horizonte ahora se amplía a partir de esta situación que te toca afrontar a partir del lunes próximo? Sí, yo tengo dos o tres ejes temáticos que me parecen interesantes para debatir en la ciudad, que tienen que ver en parte con la educación. Digo, eso tiene que ver con distintos proyectos que yo imagino que van a tener que discutirse de cara al futuro. Creo que hay que discutir también, por ejemplo, el incentivo a ciertas carreras que hoy son importantes para la ciudad, por ejemplo, como medicina. Pero bueno, como todo lo que uno pretende favorecer, hay que incentivar. Hay que hacer que la gente sienta que hay una necesidad ahí. Que hay una necesidad. Entonces, bueno, eso requiere de trabajo. Pero después, yo creo que la tarea legislativa, que tengo varios ejes, como te decía, tiene que estar fuertemente complementada con un segundo ámbito que tiene que ver con el trabajo político en territorio, con las instituciones. Pero también, me parece a mí, con lograr que los distintos espacios que conforman el peronismo empiecen a tener un espacio de encuentro para potenciar, para generar incluso espacios donde podamos formarnos y también convocar a jóvenes a dar ciertos debates para la ciudad. Creo que en la medida en que hagamos y fortalezcamos ese espacio de militancia, de política, de transformación, necesariamente eso va a poder brindar insumos para la labor legislativa. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que nos viene pasando en los últimos años. Podemos presentar el mejor proyecto, pero sin volumen político. Sí, claro. Queda ahí. Queda entre cuatro paredes y queda subyugado ante una hegemonía del oficialismo que, por supuesto, los únicos debates que se dan son los que al Ejecutivo le interesa dar. Y eso es lógico, yo lo entiendo, es parte del juego político, ¿no? Pero por eso creo que el gran trabajo que tenemos es de ver cómo darle volumen político a los temas que queremos que se debatan. Así que, bueno, ese será el desafío. Muchas gracias por venir, Sebastián. Seguramente seguiremos charlando en otra ocasión, pero ya en el próximo año. Así que lo mejor para vos, para tu gente y hasta la próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Sebastián Roma, concejal del justicialismo, bueno, que va a ser el único que represente a ese partido con la nueva conformación del Consejo Municipal y nos interesaba charlar un poco sobre lo ocurrido y también sobre sus proyectos hacia el futuro. Nosotros nos vamos, mañana creo que no estamos por el fútbol, así que nos reencontraremos si Dios quiere, el próximo jueves a las 20. Ahora no se vayan porque ya llega Noticias en HD con toda la información. Gracias. Hasta el jueves. Una producción de Multimedio GS